Mosquera callado, callado ha estado parado todo el partido, primer tiempo y segundo tiempo, conversando algunos segundos con su asistente, con Bustamante, a veces con Salvatore, pero callado, cabiz bajo el técnico de Sporting Cristal. Y aquí se viene Belgar, que lo gana 1 a 0, había ganado 2 a 0 en Arequipa, recoge pelota, se le queda un poquito al Chapu Borracar, intenta Belgar con Iberico... Gol, 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 de Fútbol Club Belgar, el del dominó Luis Iberico, que hizo 2 en Arequipa, ahora cierra la llave, ahora le dice a Belgar que está en la Copa Libertadores, en fase de grupos, ahora le dice a Belgar que está en la final para jugarla ante Alianza Lima, Luis Iberico para Belgar 2, Sporting Cristal 0, gol, apuesta total para ganar, hay que creer. Juego liquidado, ¿no? Ya para lo poco que falta y lo mucho que necesita Cristal, parecería que esto está liquidado. Y ustedes saben que a mí me cuesta decir que algo está liquidado hasta que no acabe el partido, pero de todas las cosas es demasiada la exigencia. Bien Belgar, aprovechando el adelantamiento de Cristal, había comenzado ya a generar algunas posibilidades, y aquí Borracar intenta, se le queda la pelota, y se da cuenta cuando se recupera que está en una buena posición, y además la única posibilidad que tenía Iberico. Se la pone Iberico y no Iberico ya es, es simplemente mirar al arco, rematar bien y convertir en el segundo. Con lo cual además igual la acuesta en la tabla goleadora de Belgar. Pero además volvió Belgar, ¿no? Recuperó la memoria, lo que se había intuido del primer partido, y qué delantero que es Iberico, ¿no? Qué jugador con gol, que juega de extremo, hace el recorrido, hace la banda y además contribuye con goles, ¿no? Cristal muy despintado desde el primer gol de Belgar. El primer gol de Belgar, cuando se analice la historia de este partido, va a ser un antes y un después, porque Cristal tiene la pelota en el palo de Buenanotte, parecía que estaba cerca del 1-0, y acercarse en la llave y el gol de cuesta lo liquidó. Sobre todo anímica.